O te quedaste corta y me mandan las sábanas, de verdad, bien feita, nada de... Ay, no, los looks estaban, como yo dije, era para ir al mercado, uno se viste a veces mejor. De verdad, miren, con los sacos así, con zapatillas, o sea, con el saco en la mano. No, de verdad, miren esos looks de los hombres. Ni los hurracos, los hurracos saben respetar el dress code y al aniversario se fueron como deben de irse, no así todos desaliñados, desarrapados. Ay, no, qué vergüenza que mis invitados vengan así a la boda, que es el día más importante en la vida de una pareja. Esa es una falta de respeto al amor, creo yo, a la fiesta y a todo lo que es el compromiso de matrimonio. Empezando por ahí nomás. Ahora, bueno, no voy a decir como ave de mal agüero, pero ojalá que esto dure, aunque aparezca una tilsa en su camino.